Bueno, pues agradecer a los medios de comunicación vuestra presencia. Aquí hemos venido, bueno, las instituciones, la Junta de Castellón, el Ayuntamiento de Ponfarrada, la Diputación Provincial, alcaldes y alcaldesas pedenos de la zona, pues a comprobar el resultado y las consecuencias de este grave incendio que ha asolado esta maravillosa Tebaida Berciana, estos valles, estos montes, que bueno, pues nos ha producido un especial impacto a todos. Tenemos un incendio que ha tenido una característica determinante, o dos, me atrevería a decir, y ha sido el viento. Este incendio se produce por primera vez porque hay dos incendios, el día 18, martes, se produce un primer incendio a las nueve y media de la mañana, que motiva la activación del plan de extinción y que por medios aéreos y terrestres se da por extinguido a las cinco y media de la tarde, con cinco hectáreas de afectación. Era un martes en que no había viento, había el viento normal en las zonas de montaña y permitió que la actuación fuera rápida y así exitosa. El miércoles 19 es cuando a primera hora de la mañana se produce su reproducción. La investigación determinará si es espontánea, si es como fue el primer incendio provocada, según todos los indicios, pero se introduce un factor determinante, que es el viento. Unos vientos de una intensidad muy relevante. Los técnicos cifran esa intensidad en torno a 80 kilómetros por hora en momentos determinados y que condiciona dos cosas. Primero condiciona que los medios aéreos disponibles, medios aéreos importantes, aviones anfibios, camofa, helicóptero de alta capacidad bombardero, los helicópteros de las ELIF, que son las brigadas elitransportadas de la Junta, las BRIF, que son las brigadas elitransportadas del gobierno, pueden actuar. Pasaron 36 horas sin poder realizar los vuelos, a pesar de los cuales se hicieron muchos vuelos. Y aprovecho ya como primer punto de parada felicitar y agradecer a los pilotos de todos los medios aéreos el esfuerzo tremendo que hicieron, incluso volando en condiciones al límite de su propia seguridad. Y eso es necesario decirlo y dejarlo claro. Por lo tanto, 36 horas de medios aéreos sin poder, en los primeros momentos, miércoles y jueves, hasta prácticamente bien entrada la tarde, sin poder actuar, fueron determinantes a que el perímetro del incendio se descontrolase. Si hubiera habido la posibilidad de que esos medios hubieran podido intervenir, los técnicos cifran en no más de 50 hectáreas la afectación. Ese viento ocasionó otro peligro enorme, que es el peligro para el trabajo de las personas del operativo en tierra. Un viento en ocasiones cambiante, que produce un cambio de dirección del fuego relevante, sorpresivo, y que por lo tanto introduce un factor de inseguridad muy importante en las personas que trabajan. Y el avance, por supuesto, muy rápido de las llamas. Segundo elemento a destacar, la orografía. La orografía, quien ha pegado el cerillazo a estos montes, lo ha pegado en una zona orograficamente complicada. Complicada para trabajar en ella, por parte de los bulldozers, de las motobombas y de todo el material, y complicada para el acceso, porque son carreteras estrechas, con pueblos pequeños. Venía el técnico diciéndome, pueblos donde las góndolas que traen los bulldozers, pues fue imposible que pasaran por altura o por anchura, y que por lo tanto dificultó también que los medios se desplegaran con la rapidez que hubiera sido necesaria. Esto motivó que el incendio efectivamente no se ha dado por controlado hasta hoy por la mañana, aunque ya ayer, sábado, estaba sin fuego, con puntos calientes, y por lo tanto asegurando el incendio, y que hoy se ha dado por controlado y por extinguido. Un incendio en el que han trabajado medios aéreos, hasta ocho medios aéreos, a la vez, ahí estamos hablando de tanto aviones anfibios como helicópteros, un incendio en el que han trabajado entre 190, 200 y 90 personas, dependiendo de los momentos, y un incendio por lo tanto que ha contado con medios que tuvieron la dificultad del viento para poder ser operativos en todo momento. Un incendio que no es el único que ha habido en la provincia de León, y no es el único que ha habido en el horizonte estos días, ya sabéis que ha habido incendio en Balboa, otros incendios en otras zonas, en la Cabrera, y que por lo tanto introdujeron más dificultades y más problemas a la hora de abordarlo en su globalidad, a pesar de lo cual se abordó y finalmente se ha controlado. Llevamos 1.500 incendios en Castilla y León desde que ha empezado el año, 1.500, prácticamente 1.500, se han abordado todos los incendios, hombre, pues es un poco ruleta rusa que cuando hay 1.500 incendios, la inmensa mayoría provocados intencionalmente por el hombre, y una parte muy importante, imprudentemente por el hombre, que salte algún factor como es el viento, algún factor como es la geografía, algún factor que determina que el incendio se escape y sea muy difícil de controlar. Por lo tanto, quienes pegan esos cerillazos, estos criminales, que sepan que los incendios pueden ser incontrolados, porque dependen de muchas circunstancias, y que en consecuencia esa criminal acción contra el medio natural y desde luego contra las personas, porque ahí tienen estas localidades en los valles de los pueblos, que se les introduce a la población un riesgo extremo, y al propio operativo, que no es la primera vez que tiene unas consecuencias muy graves, incluso de muerte, tienen que saberlo quien pega este cerillazo. No confíen en que el fuego va a ser apagado inmediatamente por el dispositivo. No, no, que tengan en cuenta que hay imponderables que lo hacen imprevisible. Consecuencias del incendio. El incendio es un incendio grave, un incendio que está ahora determinándose en su superficie, es hablado de 3.000 hectáreas, lo que me dicen los técnicos, sin perjuicio de que lo reflejen en el informe de medición, es que estarán en torno a las 1.300 hectáreas. No es un incendio pequeño, a partir de 500 hectáreas hablamos de un gran incendio, por lo tanto, un incendio importante. Un incendio que en cuanto a los valores, hay varios valores, por supuesto, el valor sentimental y espiritual para todos los que sentimos el Bierzo, como son estos montes de la Tebea de Averciana, y valores desde luego objetivos desde el punto de vista ecológico, o de la biodiversidad, o del medio natural. Un incendio que ha afectado, y eso es el aspecto menos negativo, en el torno a un 85%, en el momento 80-85, a Matorral, a Brezo, que tiene una regeneración espontánea en el entorno de los 3-4 años, que volverá a tener su configuración habitual, pero que ha afectado a una parte de arbolado, una parte especialmente de roble, un roble que aquí está acostumbrado bastante a los incendios, y que rebrota de forma espontánea, pero que va a tener esa afectación durante un tiempo de rebrote, y por supuesto que ha afectado a otra serie de especies arbóreas de riqueza, y en consecuencia, pues con un daño ambiental relevante. Bien, es cierto, repito, que desde el punto de vista comparativo, por ejemplo, el incendio de Favero del año pasado, fueron 2.600 hectáreas con 900 hectáreas de arbolado, de sotos, de castaños, de encinas, de arbolado de mucho valor, por lo tanto, desde el punto de vista objetivo medioambiental, fue bastante más grave el incendio de Favero, que este incendio en el que nos encontramos. Otra cosa son las comparaciones espirituales, u otros valores que cada uno pueda tener. ¿Qué nos corresponde ahora a todas las administraciones? Pues nos corresponde lo que estamos haciendo aquí, todos unidos, trabajar para recuperar el espíritu que emana de esta zona, y que vuelva dentro de los menores años posibles, a tener la misma configuración que tenía. Vamos a sufrir unos años, ver este espectáculo tan penoso, respecto a lo que es el aspecto original, y el aspecto auténtico, que se recuperará, esperemos cuanto antes mejor. Nos corresponde hacer un trabajo especial para recuperar, bueno, pues para intentar que las tenizas, que los arrastres, que la erosión, no afecte a los acuíferos, al río Oza, y por lo tanto, un trabajo que está ya trabajándose en el plan, que tenemos que hacer por parte de todos, para evitar que se pulcan estos daños, y desde luego, hacer las actuaciones de restauración que sean necesarias, conforme a los criterios técnicos, que son los que marcarán lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer. Lo que hay que dar es un mensaje de optimismo y de esperanza, es decir, esto es una catástrofe que nos asola a todos, pero ante ello lo que tenemos que hacer es dar un paso adelante, porque no podemos quedarnos aquí, tenemos que tratar de insuflar un espíritu positivo, un espíritu de trabajo, un espíritu que permita recobrar a la zona el aspecto que tiene, y por lo tanto, la riqueza de la que todos hemos venido disfrutando, y seguimos disfrutando, porque hay muchísimas miles de hectáreas que disfrutar, en la Tebaida Berciana. Enseñanzas, bueno, pues tenemos que tener enseñanzas todos, ha habido muchas críticas, probablemente me vayas a preguntar, me adelanto, salen críticas del operativo, no actúa lo suficientemente rápido, no está suficientemente dimensionado, mirad, hacen críticas, hay dos tipos de críticas, las críticas de buena fe, las críticas que hacen personas de forma constructiva, personas incluso desoladas, por la impotencia del espectáculo, de ver cómo se quema su tierra y donde ha nacido, y que desde luego, tienen que ser consideradas, aceptadas, y tenemos que tratar de mejorar, aquí han intervenido medios de todo tipo, aquí ha estado la Unidad Militar de Emergencias, aquí ha estado el Magrama, aquí ha estado la Junta, en un operativo coordinado, desde los centros de mando, el provincial y el autonómico, y que ha funcionado, desde el punto de vista técnico, de forma extraordinaria, y aprovecho segunda parada, para felicitar a todos los miembros del equipo de operación, del operativo de extinción, tanto del Ministerio, tanto de la UME, como de la Junta de Castellón, porque han dado todo de sí en estas dificultades, que han encontrado, para tener finalmente, el éxito de controlarlo, y de apagarlo. Esas críticas, por lo tanto, nos tienen que hacer mejorar, nosotros llevamos, mejorando el operativo de extinción de incendios, en el año 2015 tuvo una mejora, en el año 2016 tuvo una mejora, para el año 2017, el jueves próximo, aprobamos los presupuestos, tenemos una mejora, en torno a un 10%, de mejora de la inversión prevista, para el mismo, tendremos también, pondremos en marcha, antes de que empiece la temporada alta, de incendios, el primer despliegue, de las cámaras de vigilancia, infrarrojas y videográficas, de la zona del Bierzo, instalaremos, y vamos a hacer un nuevo diseño, del centro de control provincial de mando, con un centro de control de pantallas importante, es decir, medios que permitan, anticipar, la detección del fuego, y desde luego, tener grabaciones a disposición, de la investigación judicial, para poder perseguir a los criminales, que ocasionan, en la gran mayoría, este tipo de desastres, luego hay otras críticas, que son otras críticas, pues que no están, tan aderezadas por la buena fe, sino oportunistas, que tratan de buscar, esta desgracia, para encontrar cacho político, cacho de algún tipo, alguna ventaja, a las cuales, pues bueno, no me voy a referir, aprovecharemos de ellas, extraeremos lo positivo, que puede haber de ellas, pero ciertamente, en los momentos, en que todavía, los brigadistas, están trabajando, con riesgo para su vida, lo que procede, es apoyarles, y no ir a la crítica fácil, demagógica y barata, que estamos acostumbrados a ella, y que bueno, pues vamos a seguir, resistiendo a algo, como no puede ser de otra manera, y a partir de aquí, pues trabajar, trabajar, pero concienciar, es decir, el año pasado fue favero, este año ha sido la tebaida, ¿qué más tiene que pasar? Para que se reaccione, ante esta situación, para que se reaccione, ante los que queman, el monte, porque no nos olvidemos, este incendio, tiene un inicio provocado, esto no ha sido, una tormenta, esto no ha sido, los rigores del verano, que no se han producido, esto ha sido, la mano del hombre, intencional, según todos los indicios, la que lo ha ocasionado, creo que debemos reflexionar, debemos reflexionar, sobre los silencios, que amparan este tipo de conductas, y desde luego, entre todos, tratar de buscar una oportunidad mejor, para los montes del Bierzo.